Bueno, Ramotay, el shiur de hoy, Leilu Nishmat, Obadiah Ben Milo, y Baruchayem tenemos la presencia de Miguel que nos vino a acompañar, está invitado fijo ya, eh, si Dios quiere, ya saben, acá todos los jueves, a la misma hora, en el mismo canal, así que, bueno, Baruchayem, lo que tiene que ver un poco, la semana pasada habíamos hablado un poco, pero allá habla sobre el tema del Shabbat, sobre el tema del Shabbat, y sobre esto habíamos nombrado un Zohar, el Zohar, ¿sí? Dice el Zohar una cosa muy sorprendente, muy rara, porque está escrito en la perayá de la semana pasada, Seis días se hará la tarea, lo que la persona comercia, lo que la persona trabaja, Y en el día séptimo, y el ajem kodesh, Shabbat, Shabbaton la Hashem, va a ser Shabbat, Dice el Zohar, sobre este pasú, que la Shejinah, o sea, la divinidad, Hacado Shorujú Bore'olam, hace, ¿sí?, que pose la Shejinah, hace que la divinidad baje, especialmente, especialmente en el día de Shabbat, y se queda, todo el día de Shabbat, y de Yom Tov, y también en los Shabbat de día de semana, ¿escucharon bien?, también en Shabbatot Shal Hol, ¿qué significa Shabbat de Hol?, nosotros sabemos que hay Shabbat, seis días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Shabbat, ahora, ¿cómo existe Shabbat en Hol?, Shabbat en día de semana, no existe Shabbat en día de semana, uno aparentemente, dice, mira, cree que hay Ashraat a Shejinah, significa que la divinidad, viene y posa especialmente, en el día de Shabbat, también en los Shabbat que son de Hol, también en los Shabbat que son de día de semana, entonces, esta es una pregunta, que ya los Mefarshim se encargan de responder, y en Shabbat habíamos nombrado, nueve respuestas, para esta pregunta, que aparentemente nosotros no nos imaginamos ni una, pero, los Jajamim, los Mefarshim, dieron nueve respuestas diferentes sobre esto, primera respuesta, que es, hay una regla en la Torah, se llama, Tosefet Shabbat, nosotros sabemos, el día de Shabbat empieza en el horario de la puesta del sol, y termina la salida de las estrellas, ese es el horario del Shabbat, Jajamim, ¿sí?, demuestran en los Pesukim, que hay una mitzvah de Tosefet Shabbat, Tosefet Shabbat es agregarle al Shabbat, o sea, el Shabbat a qué hora entra, puesta del sol, vamos a llamarlo, esta semana creo que es, creo, eh, general, menos 10, ¿sí?, 7 menos 10, más o menos sería la Shekiah, bueno, hay que agregarle unos minutos al Shabbat, significa, en lugar de que sea 7 menos 10, recibimos el Shabbat un par de minutos antes, como si fuera agregarle, robarle a los días de semana, para entregárselo al Shabbat, lo mismo cuando termina, también, le robamos unos minutos y alargamos el Shabbat, demostrando que uno no solamente respeta lo que es toda su obligación, sino como que tiene un poco más de interés, eso no aprende de Yom Kippur, etc. Es Tosefet Shabbat, eso que se agrega al Shabbat, en realidad, no es Shabbat, eso es día de semana, es un día común, pero también tiene la fuerza y la categoría del Shabbat, entonces, esto es lo que dijo, Afilu Shabbatot Cherahol, Afilu Shabbat día de semana, también posa la Shekinah, también la divinidad no viene cuando entra al Shabbat, sino se anticipa en el tiempo que uno le ganó al Shabbat, que le robó al Shabbat, esto es una primera respuesta. Segunda respuesta, hay una discusión en Masajet Betzah, entre Shammai y Hilel, ¿sí? Shammai y Hilel, muchas veces escuchamos, quién era Shammai, quién era Hilel, etc. Pero, cuentan... Bueno, entonces, hay una discusión entre Shammai y Hilel. Shammai tenía una costumbre, Shammai iba por la calle el día domingo, de repente veía en el mercado de animales, veía, por ejemplo, que había una vaca, bien gorda, bien rica, entonces dice, esta vaca para Shabbat, la voy a comprar, para que en Shabbat, vamos a hacer Shachitaire o Shabbat, y vamos a comer esta vaca para Shabbat, especial para Shabbat, compraba. Al otro día, por ahí caminaba y veía a otra, mejor. Entonces decía, no, la verdad que, mejor, esta para Shabbat, y la otra la dejo para día de semana, ¿no? Siempre buscaba que lo mejor guardarlo para el Shabbat. Entonces dice la Gemaraí, que toda la semana para Shammai era por Shabbat, ¿por qué? Porque lo que él comía día de semana, era lo que siempre quedaba relegado, lo que él renunciaba, le decía, esto no es lo mejor, entonces lo como hoy, y lo mejor lo dejo para Shabbat. Entonces lo de hoy es para Shabbat, porque como lo feo, para qué dejarlo rico. Entonces todo era el Yishwot Shabbat. Esta conducta significa que es Shabbat Shabbat, una persona que se conduce así, tratando siempre de reservar para el Shabbat lo mejor. Una persona, por ejemplo, viene y tiene un vino especial, bueno, este vino no lo vamos a abrir ahora, este vino, partenura, así, azul, etiqueta azul, especial, es para Shabbat, no para día de semana. Nosotros en casa, por ejemplo, bebida gaseosa, no, día de semana no, ¿por qué? Para Shabbat, en Shabbat se toma gaseosa en casa, día de semana no, salvo que haya, sí, un Rosh Hodesh, por ejemplo, o un Sium, un Maseje, un cumpleaños, pero normalmente no, ¿por qué? Para remarcar que el Shabbat es algo especial, lo mejor siempre es para Shabbat. Entonces, esto es Shabbat Shabbat, las comidas que hacía Shabbat todos los días, significaba que era para el honor del Shabbat, porque comía ahora lo peor para dejarlo mejor después. Esto es otra explicación. Algunas vamos a saltear, porque no voy a decir todas, pero acá, por ejemplo, hay otra cosa. Habían personas, en la época de los bolcheviques, en la época de Rusia, que Bar Mignan obligaban a la gente a ir al ejército del Zar, y tenían que ir al ejército del Zar. Esto era muy trágico, porque ellos se llevaban a los muchachos a razón de los 16 años, y ¿cuánto duraba el servicio militar? Hasta los 45. 30 años de servicio militar. O sea, uno entraba a los 16 años de servicio militar y salía a los 45 años. Gente que no existía respetar. Completamente se alejaba la gente del judaísmo, porque no había recursos. Viviendo con los rusos, y tenían que comer como ellos, y no había cumplido. Entonces, hará, gente que no respetaba absolutamente nada. Los hajamim decían que por lo menos esta gente que no va a respetar el Shabbat, no va a comer el Kajan, decían por lo menos que no fumen el Shabbat. El fumar depende de uno mismo. Si ponen encierro el cigarrillo, no encierro. Igual lo respeto. ¿Qué problema es? Igual yo no voy a respetar el Shabbat. Bueno, no es lo mismo un Shabbat que uno no lo respete. Y aparte fume a un Shabbat que la persona no lo respete, pero por lo menos se abstiene de fumar. Había una historia que el Rauschag le había dicho a un Rauschag que se llamaba Ramihal Feinstein. No es el Ramoje Feinstein de Estados Unidos, otro Ramihal Feinstein. Dice que cuando él era jovencito, el Rauschag lo vio una vez y se puso a conversar con él y le dijo yo te quiero pedir un favor y espero por favor me lo cumplas, me lo concedas. Te pido por favor que no fumes. Quiero que dejes de fumar. Dijo, tomalo como la dictamen de tu Rauschag. Dijo, Rauschag, usted dijo, deja de fumar. La sorpresa que era que Rauschag en esa época él fumaba. Hoy en día todos tenemos conocimiento de lo malo del cigarrillo que Rauschag no me hace mal. Yo cuando con personas que hoy por hoy tienen la enfermedad de poco. La mitad del pulmón, de la mitad para abajo no funciona en absoluto. En absoluto. Está esperando a precisos que le decían que podía hacer un trasplante, un trasplante de oxiste, está tomando medicación y todo. Y un día hablo con él y le digo escúchame una cosa. Digo, no fumo más, ¿no? Me dijo, no, no, no fumo más. Le digo, decime la verdad, ¿fumás o no fumás? Bueno, un cigarrillo. Digo, pero estás enfermo de poco, te estás muriendo, te atreves a tener un cigarrillo. En esa época, hace 60 años atrás, la gente no tenía conocimiento del cigarrillo que hacía el alino de la salud. Hoy en día conocemos. Entonces dijo, si Rauschag mismo fuma, me está pidiendo que yo deje de fumar, pero Rausch dijo, después de muchos años se encontraron, después de la guerra se volvieron a encontrar. Entonces, Ramíja Fáñez le dijo al Rao, le dijo, ahora, dígame una cosa, usted me pidió que yo deje de fumar, yo deje de fumar, pero usted fumaba. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Le dijo así, le dice, mira, vos eras un muchacho muy inteligente y en esa época el iluminismo trataba de agarrar a las mentes más brillantes y arrancarlas del seno de Torah para aplicarlas en otros terrenos, en terrenos de la ciencia, de la matemática, universitarios, pero normalmente los chicos que se dedicaban a esos terrenos normalmente abandonaban el seno de la Torah y quedaban gente que no respetaba absolutamente nada. Vos eras un chico muy inteligente, yo tenía mucho miedo que a vos te chupen, te absorban y te alejen de la Torah. Dije, si vos por lo menos vas a ser una persona que no respeta absolutamente nada, por lo menos te vas a ahorrar de no fumar el Shabbat, te vas a ahorrar el cigarrillo. O sea, la mentalidad del Raúl Puehr era de que si este algún día no va a respetar el Shabbat, por lo menos que no fume. Esto es una menos. Uno dice, pero como una menos vale tanto, sí, es tan importante. Uno dice, ¿qué puede cambiar? Igual yo enciendo la luz y esto, si por lo menos te podés aguantar de ciertas cosas, ahorrártelas, esas cosas, ¿sí? No hacerlas, tiene su valor. ¿Por qué? Y porque no es, como dice, nosotros decimos el dicho, una mancha más al tigre. ¿Sí? No es una mancha más al tigre. Y cada cosa, esta medida, y cada cosa que uno pueda respetarlo en mejor nivel, aunque sea, yo la verdad encendí la luz y no voy a tocarla de vuelta, tocó una vez, dos veces no. Y así con todo. Entonces dicen, Jajamim, afirmo a estas personas que estaban totalmente arruinados por los usos y este por lo menos no fuma por el hecho de ser Shabbat, a pesar que transgrede todo el Shabbat completo, tiene a Shabbat a Shekinah. Este es Shabbat y el Hol. Esta persona que para él el día del Shabbat es Hol, es un día que no tiene ningún valor porque es un día común, de todos modos tiene la Shabbat a Shekinah, tiene que la Shekinah, la divinidad, posa en él y lo acompaña. ¿Sí? Otra cosa. Otro punto, ¿sí? Antes de esto voy a contar un Masé, un Masé muy famoso que ocurrió posterior al holocausto. ¿Sí? Muchos Yehudí durante la época del holocausto, anterior a la época del holocausto, ¿sí? Habían tenido, ¿sí? Se iban a Norteamérica. En esa época se decía iban a hacer la América. Porque hacer la América decían, Annie, cuando era chiquito, entre paréntesis, había una película, ¿no? De Fiebel. ¿Se acuerdan de Fiebel, un cuento americano? ¿Sí? Que los Yehudí Annie, que eran los ratoncitos, se iban de Europa donde estaban los progromis, etcétera. Entonces iban a América y a ellos cantaban, no hay gatos en América cantaban ellos, ¿no? Pero los Yehudí decían, somos de América, ahí no hay gente que nos odia, ahí se puede cumplir la Torah tranquilo, etcétera. Había un Yehudí que era un Yehudí haredí, un Yehudí que no vas a transgredir el Shabbat. Entonces el hombre dijo, Raúl, yo respeto el Shabbat, ¿qué me estás pidiendo? Yo, cumplo, voy a Kni, todo estudio, bien, familia, familia religiosa, ¿qué están sospechando de mí? Entonces el rabi insistía, a veces Jaime insistía, dijo, yo quiero que me prometas que no vas a transgredir el Shabbat, de ningún modo. Dijo, Raúl, quédese tranquilo, yo le prometo. Le dijo, no, no, tekiatkaf, tekiatkaf es cuando la persona da la mano, es un compromiso que tiene mucho más valor, mucho más fuerza. El hombre estaba sorprendido, le dijo el rabi, sí, sí, como usted diga, le dio la mano. Y se fue mal él, porque él dijo, ¿qué está sospechando de mí el rabi? Bueno, las circunstancias fueron dando que este hombre después, sí, se desató la guerra, tuvo que viajar, fue a Estados Unidos y empezó a buscar trabajo, empezó a buscar trabajo, buscó, buscó, no conseguía trabajo. Borujayem consiguió un trabajo, le dijo, mire, yo tengo una condición nada más, yo, usted lo que me pide, yo hago, todo lo que usted necesita, hago solamente un favor. Nosotros respetamos los sábados, sí, yo el sábado no puedo venir a trabajar, me voy un poquito más temprano y ya, después si quiere, yo vengo el domingo en lugar del sábado, ningún problema lo tomó. Yo trabajar, Borujayem tenía, ganaba, mantenía la familia, tenía un sueldo. Así estuvo un tiempo largo trabajando en este, en esta fábrica. Un día viene el dueño, que no era yudí, le dijo, dice, mira, hay nuevas directivas, sí, yo estoy, me asocié con una persona y acá la única condición para seguir es que tenés que venir los sábados a trabajar, si no, no podés seguir. Dijo, no, mire, se acuerda cuando yo entré y yo soy un buen empleado suyo y nunca le fallé. Dijo, mira, vos querés seguir trabajando acá, vení sábado porque si no, dijo, bueno, discúlpeme, pero yo voy a tener que renunciar, no voy a poder seguir viniendo porque yo sábado no trabajo. Bueno, me renunció, renunció, yalón, yalón, le pagó lo que le debía, se fue. Se fue, al principio empezó a buscar un trabajo y ahí empezó la dificultad, ¿por qué? porque este, iba a trabajar, trabajaba hasta el viernes y cuando llegaba el viernes me dijeron, me dijeron, mañana no puedo ir, no, ¿cómo no me viva? Yo no diciendo los sábados, no, pero yo sábado no puedo, bueno, no me sirve, no vengan más. Hasta que conseguía trabajo de vuelta y hasta que conseguía trabajo de vuelta otra vez, y se empezó a pasar los meses y la cosa se empezó a poner difícil, la familia quería comer y tenía a los chicos y difícil, difícil, pero difícil, en serio. Hoy en día nos quejamos difícil que no pasa nada en la calle, ¿no? Decimos, no pasa nada en el negocio, todos iban mirando el techo, ahí nos quejamos, por Baruj Hashem el fin de semana vamos a comer a Sultani y vamos a comer y cuando estén el asadito del domingo lo hacemos, así que no es tan grave, no va la cosa como queremos, pero para comer Baruj Hashem a nadie le falta. Ahí era, más, el que no tenía, no tenía para comer, no había, no había. Y empieza a pasar un mes, pasan dos meses y cada vez la miseria empieza a ser más difícil. En un momento la mujer le dice al marido, le dice, por favor, por favor, ya está, hagamos algo. Dice, mira, yo lo único que tengo para hacer hoy en día es volver al trabajo original que el patrón me conoce y decir que voy a trabajar ya más, otra cosa no tengo más. No, le dijo la mujer, vamos a aguantar un poquito más, una semana más, así, pero hasta el momento que ya estaba, después de tres meses estaba totalmente aborcado esa persona. Entonces le dijo a la esposa, le dijo, mira, quédate tranquila, yo voy a encontrar la solución. Ahora usted, hombre, salió, se fue a tomar el tren, para ir a la ciudad donde trabajaba, él anteriormente, era la vecina que iba a trabajar. En el viaje, estaba en el medio del subte, en el medio del tren, y se le viene a la mente las palabras del jefe Zhaim. El jefe Zhaim me hizo jurar a mí que yo no voy a trabajar en Shabbat. Agarró, inmediatamente, se bajó del tren, se tomó el otro y se volvió de vuelta para la casa. Cuando llegué a la casa, llegué a la esposa, le dice, me dijo, ¿qué te recibió, te vuelve? Dijo, no, no, no fui. ¿Cómo que no fui? Si quedamos, nos chicos, la comida, la panasada, la familia, ¿qué vamos a hacer? Dijo, mira, vos te acordás que yo había ido del jefe Zhaim. El jefe Zhaim me hizo jurarle que yo no iba a trabajar en Shabbat y yo no entendía por qué me lo decía. Evidentemente, él ya veía más lejos y sabía que yo iba a llegar a una instancia como esa y me iba a decir que yo iba, sabía que yo iba a trabajar en Shabbat. Entonces, seguro que se refirió eso, yo me bajo, me vuelvo de vuelta, Hashem va a ayudar. No pasan 24 horas tocar timbre en la casa. Abre la puerta y quien era, era el patrón original de él, le dijo, vengo a hablar con vos. Le dijo, ¿qué necesita? Dijo, vengo a hablar con vos y le voy a pedir disculpas. ¿Qué pasó? Dice, mirá, yo la verdad hice una sociedad con este nuevo muchacho y este muchacho, ¿sí? Le dijo, hablamos hablando, acá hablando allá, dijo que tenemos un empleado que es judío. ¿Sí? Y este no viene en Shabbat, no trabaja. Entonces, todo mentira. Dice, este no trabaja en Shabbat porque no quiere trabajar. ¿Sí? Vago, quiere un día menos, ¿sí? En lugar de tener domingo libre, sábado libre, ¿sí? El día Oswaldo, el día Oswaldo, mete un día más a ganarle, le quiere robar el tiempo, este no quiere trabajar. Le dijo, vas a ver, apretalo un poco, apretalo un poquito, o vas a ver cómo va a terminar de trabajar en Shabbat. Le dijo, va con una apuesta. ¿Sí? Va con una apuesta. Yo digo que este no va a trabajar en Shabbat. Y el otro decía, yo apuesto que va a trabajar en Shabbat. ¿Cuánto apostamos? Tanta cantidad de plata. Le dijo, bueno, si llega a ser que en el transcurso de tres meses esta persona no afloja y no da valor a torcer, la apuesta la gane yo. Si este trabaja en Shabbat o dentro de los tres meses viene y da valor a torcer, entonces ganaste vos. Dijo, bueno, si no vuelve al cabo de tres meses lo tenemos que reincorporar al trabajo. No, sí, eso por supuesto. Si llegas, le reincorporás, le pagás el reintegro de los meses que trabajó y una indemnización por el tiempo que lo dejaste sin trabajo. Dijo, la verdad, hoy se cumplen los tres meses, ¿sí? Y Baruch Hashem se demostró que vos no sos una persona que se vende por nada, no se vende por el Shabbat, ¿sí? Y ahora vengo, te vengo a dar el reintegro, estás reincorporado al trabajo y aparte te pido perdón y una indemnización y te devuelve. Este yudí se dio cuenta, si yo ayer iba a reincorporarme en el trabajo, me quedaba sin trabajo del todo porque ahí se demostraba, salía Jelul Hashem, se profanaba el nombre de Akadosh Urujú porque al final era todo jerta, todo es mentira, ¿sí? Y que hubiese sido de mi familia, que hubiese sido de mí. Baruch Hashem, las palabras de Jafez Haim que me dio esa bendición tanto tiempo antes, ¿sí? Casi 15 años antes, me dio esa bendición, esa bendición fue la que se cumplió y la que le acompañó a esta persona para poder Baruch Hashem salir con la familia delante. El Shabbat cuida a la persona. Pero hay otra cosa, hay una Gemara que dice que y el pueblo de Israel hubiese cumplido dos Shabbat respetaría dos Shabbat si todo el mundo, ¿sí? Todos los Yehudíes del mundo se comprometen, vamos a respetar dos Shabbat como corresponde, dos Shabbat ¿sí? El Mashiach seguro, garantizado. El problema que es, vamos a poner a todos de acuerdo, dos Shabbat muy difícil. Dice el Jajam en realidad, no son dos Shabbat son un Shabbat. Dos Shabbat se refiere, hay dos conceptos que tienen la fuerza del Shabbat. ¿Cuáles son? Uno es el Shabbat mismo. ¿Qué es el Shabbat especial? El Shabbat tiene la especial que la persona deja las preocupaciones, deja el trabajo de costado, se dedica únicamente a disfrutar de la familia. Yo siempre digo que lo más lindo es ya cuando la persona viene al Kis víspera del Shabbat. Yo antes venía caminando, hoy venía con el coche, pero antes cuando venía caminando, ya cuando venía con mis chicos caminando al Kis ya es otro clima porque uno sigue viendo que está todo el barullo de los coches saliendo, terminando la jornada y bocinazos y tráfico. Yo ya estoy vestido de Shabbat con mis chicos en la mano, voy caminando al Kis y ya está, ya estoy en otra fera, ya estoy en otro canal, estoy desconectado, ya me desconecté de todo lo que es la preocupación del trabajo, ya estoy en otra fera, es el Shabbat. El Shabbat tiene de especial que la persona está desocupado, se tiene que desocupar por obligación, ¿para qué? Para el bien de uno, porque la persona puede disfrutar de los nietos, puede disfrutar de los hijos, puede disfrutar de la familia, estar con la gente como uno quiere. Hay otro concepto de Shabbat a quien se refiere, a los jajamim, a los estudiosos de Torah, que son gente que dejan de costado los quehaceres, ¿sí?, del trabajo y se dedican al estudio de Torah, que también es como un Shabbat, el jajam es como un jajam, con la diferencia de que el jajam es el sábado y el jajam, normalmente, toda la semana se dedica al estudio, tiene un concepto de Shabbat, porque es que es Shabbat, Shabbat es descansar, en Israel, cuando hay huelga, se dice Shevitá, ¿sí?, ¿por qué Shvitá?, Shvitá es que Shovtín, descansamos, no, no se trabaja, Shvitá es eso, el jajam está en esa categoría del Shbot, que no trabaja, dice, y mayú somrim yete Shabbatot, si respetarían al día de Shabbat y a los jajamim, ¿sí?, mi yad ayun y canim, muchas veces uno dice, esta es calita, sí, ya va, ¿sí?, quieren vivirla fácil, el que quiere, escuche el Shibur de ayer, y lo hace muy interesante, sí, que habla sobre este tema, pero, respetar estas dos cosas, también, dice, hay Shabbat Shalhol, ¿qué es Shabbat Shalhol?, Shabbat Shalhol significa los jajamim, que son Shabbat, todos los días, también día de semana, otra explicación más, que vamos a ir cortando por acá más o menos, que es la de Shabbat Shalhol, que es jol, Shabbat Shalhol, el Shabbat de Shuslaares, jol, en hebreo, es lo que el rayete bot, juz laares, como se escribe, jol, jhet, bab, apostrofe, lamed, Shabbat Shalhol, también el Shabbat de Shuslaares, también el Shabbat que hay fuera de Eres Israel, también tiene el Shabbat Shalhol, porque uno va a pensar que no, porque hay un tema así, cuando llega el Shabbat, todas las personas de Barbinán, en el cielo, que son reyayim, que no se comportaron en vida, en el camino correcto, van al Shabbat Shalhol, al Geynán, el infierno, el infierno, el día del Shabbat descansa, se apaga el gas, llega el Shabbat, apaga el gas, Mosa de Shabbat, inmediatamente, se enciende de vuelta, por eso hay que tratar, de que uno no apurarse, termina el Shabbat muy rápido, porque cuando uno más se apura, más rápido se entiende en el fuego, entonces los que están ahí, los muchachos dicen, flaco, quedate un ratito más, cerra penuta, alargale un poco, estirá un cachito, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una pregunta, ¿con qué uso horario, ¿sí? se maneja el Geynán? Porque, por ejemplo, en Israel, empieza cuando, acá estamos al mediodía todavía, y cuando ya en Israel ya terminó, acá seguimos, y por ahí en Australia, tiene otro horario, ¿cómo se maneja? Hida, una vez le hicimos unas preguntas rojas directas, el Hida dice, que se maneja con el uso horario de Shabbat, de Israel, uso horario de Shabbat, de Israel, significa que en el Geynán, cuando Israel entra a Shabbat, apaga, cuando en Israel termina Shabbat, te enciende, entonces uno, nosotros estamos festejando Shabbat, estamos en el Shabbat, y de acá, sábado a la tarde, y de segunda comiendo, cervecita de acá, aceitunita, y ya está, ya terminó el Shabbat, que estamos acá, ya es jarta, porque en Israel ya no existe, pero, el jaytush es que, también en este Shabbat, que en realidad sería Hol, ¿sí? para nosotros se considera Shabbat, y la Shekinah se queda hasta el final, acá en el Shabbat, nos acompaña hasta el final, en nuestro Shabbat, a Israel ya termina, no importa, acá en el Shabbat, se queda con vos, significa que Hashem come, ¿sí? para decir comer, ¿no? desde que entró el primer Shabbat, y se queda completo, todo, casi puede durar hasta casi 24, 48 horas puede durar el Shabbat, acá en el Shabbat, ¿por qué? porque va acompañando, en todos los usos horarios diferentes, ¿sí? otra explicación más, es que el Shabbat, el Hol se refiere a la Yemita, al séptimo año, si el séptimo año, así como hay, seis días, y el séptimo día de la semana, se descansa, así también hay siete años, seis años, el séptimo año descansa la tierra, como es en el Israel, la Yemita que no se trabaja, entonces, todo el año de la Yemita, ¿sí? es Kadosh, por eso no se trabaja la tierra, por eso los campos se dejan, así de forma silvestre, para que crezcan, ¿sí? que la gente solamente se agarra, se hace todo Efker, cada uno puede agarrar de cualquier lugar, ¿sí? y ese es Shabbat Shcher Hol, porque esa Yemita dura tanto los días de Shabbat, como los días de la Yemita, ¿sí? pero, el concepto principal, es que, a Kadosh Hu nos dio una matanaya, así para grabar el Masejet Metzá, la Gemara de Masejet Metzá dice, Mataná tová yesh libebet genazay, dice, bueno, yo tengo un regalo guardado, ¿sí? en bet genazay, en mis tesoros, y se llama Shabbat, anda y decíselo, contale a Israel, porque entonces la gente siente, que a veces el Shabbat, es una molestia, es un peso, el problema es que a veces nosotros, no sabemos disfrutarlo, ¿sí? no sabemos disfrutarlo, pero la persona que realmente, lo sabe disfrutar, es, la tranquilidad, tranquilidad para el alma, ¿sí? y por eso uno, lo principal que necesita, en el Shabbat, no solamente, dejar de trabajar físicamente, sino que la cabeza no trabaja, esto es lo principal, porque hay gente que, Baruch Hashem, no trabaja en Shabbat, pero está, en la calle, está pensando en el local, ¿y cómo va a ser para hacer la entrega de los pedidos? y esto, y el que no me pidió, y otro que me pidió, ¿cómo va a ser el chique, me voy y no de vuelta? El Shabbat no es cuestión de no trabajar, es cuestión de desconectarse, ¿sí? es Bema Hayabá, Bedi Bur, Bema Hase, en pensamiento, en lo que la persona habla, y lo que la persona hace, en lo que la persona hace, la mayoría sabemos respetarlo, y sabemos no trabajar, y listo, pero lo que la persona habla, si la persona sigue hablando del trabajo, entonces sigue enganchado, y si sigue pensando, sigue enganchado, ¿qué tiene que hacer? Otra cosa, uno se va de vacaciones, cuando se va de vacaciones, ¿qué hace? Yo me quiero desconectar, apaga el teléfono, no quiero los mensajes de los clientes, no quiero los proveedores, no quiero nada, me desconecté, en la generación que nosotros vivimos, poder desenchufarse, durante 24 horas a la semana, es un milagro, hoy en día, cualquiera de nosotros, se levanta con el celular, y se acuesta con el celular, a mí me pasa, yo me levanto a la mañana, apenas agarro, me siento en la cama, ¿sí? reviso ese mensaje de WhatsApp, yo digo, pero ¿cómo puede ser? tan enfermo estoy, que yo tengo que revisar, me fui mirando ese mensaje de WhatsApp, y me levanto mirando ese mensaje de WhatsApp, a Levay, tengamos acá un presente así, imagínense que uno puede apagar el teléfono durante 24 horas, hoy en día, es la refugá, es la salud más grande, para el alma, y para la cabeza que la persona tiene, hoy en día, estamos tan enfermos, estamos tan conectados, que la persona no se desconecta en ningún momento, ¿sí? porque, yo veo gente en la tepilada, y por ahí me hacen los pedidos justo ahora, y llega la noche a la casa, y está, suena el teléfono, y es un pedido, ya andá querido, ya está, olvídate el trabajo, desconectate, antes la gente trabajaba de 8 a 6 de la tarde, hoy en día, la gente trabaja de 8 a 8, ¿sí? constantemente y 4 horas, el Shabbat, cuando te lleves el regalo, que la persona puede decir, apagó el teléfono, ¿sí? la persona apagó el teléfono, se desconectó, está en otro espacio, disfruta de los chicos, los chicos traen los cuadernos, que estudiaron en el colegio, que no estudiaron, le hace preguntas, etcétera, se interesa por lo que pasa, dado que ahí es cuando la persona empieza a vivir, empieza a disfrutar de lo que tiene, a de repente escucha que la esposa le habla, dice, ay, nunca hablamos nada, nunca hablamos, yo sí hablo, ¿cuándo me escuchás? esa es la diferencia, ¿por qué? porque está todo el día pescado el teléfono, ¿sí? harán que sea así, lo correcto sería, ya que hablábamos, cuando entra a la casa, a la noche llega, después de la jornada del trabajo, tiene que apagar el teléfono, yo lo que trato de hacer siempre, cuando llego a mi casa a la noche, ¿sí? llego, ya lo dejo en la pieza cargándolo, chau, lo dejé, y me voy a la cocina, quedó ahí tirado, ¿sí? con la persona, el problema es cuando lo tenemos encima el teléfono, cuando la persona lo tiene encima, va al baño, ya hay el teléfono, vuelve al baño, ya el teléfono, ya con el teléfono, todo el día conectado, y siempre hay un nuevo, y siempre hay un salario que le manda un video, ¿sí? y de por sí ya lo oído, que van a, siempre hay unos zarpados, y acá, haram, haram, porque no disfrutamos lo real, las familias no las tenemos, los chicos nos quieren hablar, déjame, déjame un minuto, a ver, y esto es así, así toda la vida, aunque sea de ayer, tengamos la inteligencia, para saber desconectarse, ¿sí? es un mensaje muy valioso, ayer no quiere el mal nuestro, quiere el bien nuestro, por eso nos da el Shabbat, solamente hay que saber disfrutarlo, barujas, hola, amén, amén, ¿sí? 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 ¿sí?